Nada, este, también, bueno, hablando de que venía ese tema, ma, ¿por qué eligió la canción hacerla consigo o por qué no otra persona? ¿Cómo nació la banda? La verdad fue así, lo enredo de esos. ¿Por qué no es esa? Ya, ¿por qué no yo? ¿Por qué no usted? O sea, ¿qué me falta para estar ahí? ¿Por qué no P? ¿Por qué no P, ma, ma? ¿Por qué no Mau, weón? David Pino le contestó, ma. La verdad fue así. Esa verdad no tiene mucha ciencia y es una historia divertida. Ma, la verdad es que sí, yo hace tiempo queríamos hacer una pieza. Claro, y están viendo las preguntas que hago, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Te le entiendan! No, pues están llorando sangre. Está iluminado, el ma se reveló. Ma, sí, digamos, sí, yo hace tiempo queríamos hacer una pieza, pero el ma recién se había acabado de venir aquí con nosotros. A vivir. Pausa. Pausa. El ma recién había venido a vivir con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue la verdad, mía? Ma, es, tengo sangre, ¿por qué putas tengo sangre en la cara, ma, eh? Ma, pi, ma, lo raro está pasando, pi. Ahora sí, todo mundo reza porque hay que hacer un exorcismo, ¿no? La cara diva de playa, ¿qué feo es esta vara, ma? Ok, la historia. Ma, él se acaba de venir. Ma, sí, él recién había venido a vivir con nosotros, entonces ya, yo tenía el estudio ahí, ma. ¿Qué tal, amigo? Yo tengo el estudio ahí en mi casa. Bueno, digamos, tengo micrófono, tengo la ña fácil. Y ya se venían hablando, obvio, obvio. Obvio no se va a traer un ma que no tiene tiempo. No, no, el ma es compa, el ma es compa. El ma, linda, mo, caiga. Eso. Ma, venga a seguir. Venga a seguir. ¿Venga a seguir conmigo, no? Ma, la verdad es, digamos, sí, el ma, ya lo conocía yo hace tiempo. También, por la verdad. Ya andaban, ya andaban. Ya lo metieron al 953, guan, también. Bueno, para la gente que no sabe, explique, ¿qué es 953? 953 es un sello, un crew. Donde estamos cabos, tipo, Soka, Seakin, Sio, Apple, PMA, Shanti. ¿Saben qué es Shanti? ¿Qué es más? F***ing Shanti, sí, bueno. Sí, bueno. Entonces, estamos en el crew. Me hay que hacer para entrar ahí, mierda. Ma. Ya tener 29, no creo. Todos tenemos 18, 19, 20, 21. Que su cédula no se vea esteñida. La mía está en toque, Braille. Sí, la mía no tiene cara. Ok, ok, no sabía, de hecho, no sabía mucho sobre eso. Sí, ahí estamos todos, ma. Y él entró al sello antes del tema, entonces. Sí, él entró, sí. Y ahí se conocieron. Y ahí nos conocimos y la vara, y él es muy compacado también, entonces decidimos que me iba a salir a vivir. Ma, la verdad es que yo estaba lavando ropa. Ma, estoy a una pieza a irme a vivir con Dayker, yo creo, ma, como está la vara aquí. Ya tiene 2 millones, ya. Oiga, ahora sí, ma. Ya, ahora sí podría ser en los relacionados. La idea, sorry, ma. César, póngale. Ahí lo vemos. Ahí lo espero con el play. Y él, ma, va a batallar. La batallar. Ma, las batallas nos cuentan. No, ma. Playo, ¿qué más te iba a decir, Sound Token? No, no, no. Él está ahí con la historia. Y Arturo, ma, 10 segundos. La verdad es que, ma, entonces yo estaba lavando mi la vara y yo escucho que el man está escuchando el beat. ¿El de presas? Ajá, y el man empieza. Ma, a mí sí me interesa. Y empezó como con la idea del coro. Y yo, y me dice, ma, ¿cómo suena esa vara? Y usted se puso en videos y dijo, yo, yo. Eso no sirve. Eso no sirve. No puede salir solo haciendo eso porque no pega. Ocupa alguien ahí. Playo, usted lo que, esa cosa está genial, pero ¿sabe qué ocupa? Adeyke. Adeyke. Nada más. Pero va a hacerlo, pío. Ah, va a ser el, el hizo el coro. Sí, digamos, el ma hizo. Ay, ma, a mí sí me interesa en esas posiciones que hay en tu cabeza, rezas. Y yo hice la parte. Pa' que llegue a tu cuerpo, me coma tu cuerpo. Quiero hacerte lo que no sé. No sé. No sé. No, 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 no. Suave, 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 suave. Porque yo más bien creo que vamos a tener que invitar a Siu porque, no sé, esa historia no me cuadra. Pero si yo hace rato estoy invitado. Este es el programa de Sema, Sema. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, ok, sorry, sorry. Pero creo que la historia no cuadra bien como, creo que el ma hizo todo el coro y este ma se robó el crédito y decir, no, hice la mitad, ma. Dale, la parte viral. De hecho, ma, la parte de lo que hizo que la pieza se pegara es TikTok. Ma, es que la cadena está al revés, bro. Ah, sorry. Uy, Layo, ¿a qué riendo? ¿Más serio, está al revés? La hora de Latin Fresh. ¿Para la idea? TikTok. Ajá, ajá, ajá. Eso es la hora, digamos. Ah, ok, sí, sí, sí. La parte que se pegó en TikTok, que tuvo, ma, como mil quinientos videos, fue esa, la de Latin Fresh. Ella se arrebata. Bata, bata, bata. Vamos, vamos, se arrebata. Bueno, ok, sí, o como entonces, eso fue lo que hizo. Sí, porque, ok, avanzando, 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 avanzando un poco. No, 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 no. No, es que es un buen momento para preguntar algo de usted. Eso de ella se arrebata, bata, bata, ok, de Latin Fresh. ¿Verdad? Ahora pega, sí, lo reutiliza porque obviamente. Pero es solo una línea. Pero eso es a lo que vamos, la gente aquí no sabe. No, me hace explicar. Exacto, me hace explicar. Para la gente que tal vez no conoce un poco la industria de la música, el hecho de citar cosas que han pasado, que han marcado tendencias en otros momentos, es normal. Cito, abro paréntesis. Cito, abro paréntesis y digo lo que dijo otra persona, exactamente. Es normal, ¿me entiendes? O sea, es algo que, sí, es como un plagio, pero suena más fino. No es tanto plagio. Es como, es que, digamos, yo algún día quiero poder llegar. Es un bigote. Es un bigote. Exacto, exacto. Yo se los voy a decir así, y hace tiempo, la vara es tan de antes, que cuando empezó el reggaetón, así, el Daddy Yankee, ellos usaban piezas de hip hop y rap estadounidense. Y pasa a todos los niveles de música. En todo lado, la vara siempre ha pasado, solo que nosotros la hacemos. O sea, hablemos de moda, hablemos de música, al final todo es un círculo, madre. Hoy en día pegan canciones con ritmos que usan en los 70s, 80s, madre. Y no está mal. Y tal vez la gente no se da cuenta. Hace poco, hoy venía en el radio escuchando. Pero lo que digo es, o sea, no se hace como una copia, sino como, incluso como un tributo. Sí, claro. Imagínense que la vara es tan así, que eso le genera al público una sensación como de... De nostalgia. Y es solo una línea, o sea, si usted me canta cuatro y otro, madre, yo le digo... Pero escúchalo una línea. Pero hoy, hablando de referencias y yendo nomás, yendo nomás a algo como clásico, más que comercial, hoy venía escuchando una pieza de este madre, Elton John, que sacaron un remix de Electro, que es... Que la picha, yo tampoco escuchaba música nacional. Yo no escuchaba Elton John. Aparte de Toledo. Pero cállese, yo no escuchaba Elton John. Yo matizo legalmente. Papi, yo me arreglo abajo. Yo no escuchaba Elton John, pero mi mamá sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo escuché esa vara, yo como, madre, yo estoy escuchando Elton John remasterizado, hecho completamente nuevo, toda esta situación del Electro y Ketuanis, y mi mamá escuchó esta misma pieza. Se lo dice. Ese rato, este madre lo tiene corta, en la playa, la vara es que... Entonces, yo decía, como, madre, Ketuanis, está ese puente generacional, ahora, lo mismo pasa con ustedes, chamacos nuevos que escuchan, ella se arrebata, lo escucharon con ocho años, ¿no? De la primera vez. Siete años. Como que yo llegué ahorita, yo ahorita llegué y hago una pieza, y a mí me rime la vara con, ella le gusta la gasolina, yo voy a decir, madre, qué fresa, porque esta vara genera un sentimiento como de, la gente se va a acordar de eso. Oye, es el familiar. De hecho, alguien cercano me dijo así, todo emocionado, no voy a decir el nombre para no quemarlo, me dijo, uy, madre, cuando el madre salió y dijo, amarrado, amarrado, me tienes. Jeremy. No, 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 no voy a decir, ya, ya, pero o sea, también como que, a la gente le gusta, y encima esa parte, amarrado, amarrado, metienes, tiene la aprobación directa al artista, entonces mejor. Me gustó que los aclaran en esa parte. ¿Y ustedes saben quién es el que la canta? Sí, yo sé, yo sé, yo lo escuché, hago yo, es a la voz de cabo. Yo no lo noté. Yo le dije, ok, la parte que dice eso de, amarrado, amarrado, metienes. Ojalá vara. Yo sé que es cabo, yo lo sé, porque yo lo escuché, hago yo, estando a la voz de idea. El verso de Cigo fue el primero que se escribió, entonces él ya había metido lo de, ella se arrebata, bata, bata, y yo le dije, madre, hay que loco meter algo que también va a impactar en la gente, pero es muchísimo más reciente. Preciente, claro. Y más en el ámbito nacional, bro. Y son compas, o sea, es a la vara, la vara es el vlog. Cabo no estaba en ese momento, Cabo andaba en el gol y cuando Cabo llegó y lo escuchó el más emocionó todo también. Qué bueno, bro. Yo les voy a decir, o sea, ustedes lo hicieron y uno ya ahora puede decir, ma, después sin gracia, metieron a cabo y ya está, pero yo y yo, tomar la iniciativa de hacerlo fue una genialidad. Genialidad. Fue una genialidad. Fue un momento indicado para hacerlo. Cuando nosotros lo escuchamos, digo, todo se lo deja, pero tengo una pregunta. Analizando 953, Sivo hizo esa vara antes, tú me vas a caer, ¿verdad? No, y después ella se arrebata y Cabo lo hizo con botella, tras botella. Mira, entonces eso es como una fórmula que tiene 953. Sí, puede ser, ma. Están haciendo una historia en vivo, ¿verdad? O sea, puede ser. Igual de teléfono, ma. Puede ser que la vara, que la vara es así. Regañado. Cámara. Me tiene regañado, regañado, me tiene. Me poniendo orden. Si no tengo el celular, ¿para qué lo tiene? Ma, solo para que ya no nos pongan más los comentarios, dejémoslo seguir con la historia. Un pequecito. Un pequecito. Rezas, estamos con Rezas todavía. No, es que Rezas tiene una raza historia, Bob. Solo que yo quería, un poquito atrás, o sea, todo con esto que viene contando. Pero, ma, usted dice que en TikTok lo que se pegó fue ese de arrebata a bata. Pero, ma, el otro día que fuimos a un evento suyo, antes de que saliera la pieza, la gente estaba cantando eso. Ay, mami, a mí sí me interesa. Usted cantó la parte de Cido, ¿verdad? Allá, en ese concierto, ¿verdad? Todo el mundo cantó toda la pieza. Hice la vara. Es que la vara fue así. Digamos, cuando subimos el preview, se subió. El preview de Cido llevaba el coro. El de, ay, mami sí me interesa. Lleva eso y llevaba el verso de él. Ella se arrebata. Ah, ya, ya. Yo no sabía esa parte. Pero igual pegó antes de salir, weón. Sí. Y la parte... Eso es TikTok, Mob. Eso es TikTok. Eso es TikTok, Mob. Es su plataforma de Desert Trailers. Y están empezando la música en este momento, ahorita. Do it. Háganlo. Métale a TikTok porque esa vara es... Háganlo. Es una forma... Y además es orgánica. Es dos tonos. Es orgánica. O sea, usted nada más llega, tira su video... No, y agradecer a la gente. Agradecer a la gente esa aceptación que ha tenido con la música nacional. Bueno. Creo que hace poco no había, mami. Es increíble, mami. O sea, ¿dónde o qué? ¿Por dónde llegó? Sorry, mami. Es duro de tener un podcast, mami. Mantener el hilo. Ajá. Y lo escuchó. Y el maestro se emocionó. Y dijimos, ma, cántenlo usted. Y empezamos en la vara, cántenlo usted, cántenlo usted. Pero nunca le dijimos como la forma. Primero lo tenemos. Solo lo de... Amarrao, amarrao. Yo no lo noté. Ajá. Si usted le pone atención a la vara, usted va a escuchar ahí que el amarrao, amarrao me tiene lo dice, cabo. Ya, ya, ya. Yo vi el video, pero... Instagram. Háganme un corte, háganme un corte. Mami, llámame, mujer, que amarrao, amarrao me tiene. Esa es pura voz de cabo. No, no, no. Es cabo total. Todo. Es cabo. No, no, no. Es cabo, es cabo. Es cabo, es cabo. Es cabo, es cabo. Es cabo, es cabo. Yo me di cuenta. Es cabo interpretando cabo, pero como Daykel. Cuando yo la escuché... Es cabo siendo Daykel. Daykel con dos cabos. Daykel con dos cabos. Daykel con dos cabos. Dicen, ma, playo, yo escuché la vara y yo, ma, mira, qué bueno. Lo pusieron a cabo a cantar. No solo a ver el video. No solo a ver el video. No lo noté, legalmente. Sí, cuando el ma... ¿La has escuchado varias veces? No es mentira, la has escuchado. Sí, la vara está ahí. Cuando ya está... Cuando el ma fuimos a Grecia un día, antes de que saliera Reza, hasta terminar las voces, y el ma estaba. Entonces le dijimos, ma, ahora sí. Grabe la vara. Y la grabó y nos cuadró a todos, guan. Entonces, la vara es que cuando ya teníamos el master, dijimos, ma, qué fresa también meter a cabo en el video. Como... Primero que nada, para que... Claro. El hecho de que los tres seamos compas es una vara que me cuadra porque... Ya crea hype, ya crea algo. La toma es una toma de compas. Y yo dije, y así, la gente que no lo note en la pieza, va a ver a cabo cantando la parte de él. Ahora hace una pregunta un poco... Y encima salió lo de Spiderman y la gente ahora comenta. Más referencias que Spiderman. El universo... El multiverso existe. El universo de vibras. El multiverso de lao. El multiverso de lao. Saludos para lao, madre. Ah, sí, salud para lao. Madre, vibron, madre. Literal. Qué buenas vibras de esa mujer. Qué buenas vibras. Qué buenas vibras. Sí.